Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y como pueden ver en el vídeo estamos jugando al Down of Zombies Survival creo que se llama así, si no me equivoco y bueno, yo, bueno estoy viendo ahí un zombie comiéndose a alguien pero ya les adelanto que pues me lo ha descargado y después de toda la trama hasta que te meten como de inicio me ha hecho elegir personaje, pues yo ya lo he elegido pero ¿por qué? pues no voy a estar grabando esto porque me parece muy pesado pero no he hecho nada más, se ha quedado aquí, ¿vale? así que nada, voy a investigar un poco porque la verdad no me he puesto ni a mirar lo que tiene si he visto que pone mi nombre y pone la como energía, me supongo que eso se parece un poco a Last Day y luego como vida vamos a decir de vida que tengo mil, vale, aquí veo como un mapita en plan GPS, estoy de nivel 1, tengo misiones, mata a los quemados cerca de la casa nuevos objetos en la tienda, esto nada vale, lo que no sé es, a ver vale, voy a poner en sigilo, pero ¿qué tengo? ¿tengo un bate o algo? a ver ah, mira, vale ojo, está muy bien a ver toca para buscar ay, qué chulo, vamos a cogerlo todo qué guay ay, me encanta, ¿eh? vamos a ver la mochila eh, no, no voy a ver el tutorial ala, qué guapo madre mía, ¿y me puedo poner esto? en otro bolsillo, ¿no? me encanta pero bueno, vamos a primero a terminar con este bate ah, mira, es en plan como aquí tiene las notitas esto que es chatarra harapos sí, cantimplora vacía uh, me está gustando, me está gustando me está gustando vale, de momento ven que tan más que tenemos los pantalones tenemos mucho más vale, vamos en sigilo ahora a matar a este de aquí nos dejamos por detrás y toma ya reventada y esa es la misión ah, qué guay tenemos misiones vamos a hablar con esta persona detrás de ti se transforma ¿qué dices? ala en plan de walking dead pues muy guay, ¿eh? vale y vamos a claro desprevenido pues es mejor primeros pasos en los territorios abre el trastero para recoger la recompensa toca para continuar ah, vale a ver el trastero es aquí no esto la reserva entonces esto no es el trastero, muchachos ah, sí, mira coger tenemos agua carne a la brasa y diario de los territorios ah, qué chulo a ver si lo tenemos todo aquí ah, pues sí qué guay a ver fábrica una saca no, 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 no quiero vale, a ver ah, qué bien mira, aquí te viene como que yo todo lo compro con el last day porque de momento es el único juego de sobrevivencia que he jugado pero te viene como lo que necesitas para para grabarle un saco hecho de trozos de tela cosido útil para cosas que no sean muy grandes capacidad 5 ranuras tenemos un martillo improvisado pero no tenemos materiales solamente después tenemos una cajita esto no va a venir bien la caja esto es una chimenea de caminante que la comida cocinada es más sana ah, vale esto es para hacer la comida esto es el huerto, supongo vale y un hacha que no tenemos tablas vale no sé hacer esto o guardármelo porque habla con la chica de la casa vamos a hablar con la chica dice gracias me llaman remachadora sabía que vendrías Cher me habló de ti somos colegas creo Cher no ha vuelto de su misión de exploración la chica sube un ataque de tos tengo la garganta seca de tanta pelea tráeme algo de agua mientras me curo la herida hostia, ahí viene uno no te preocupes que no me convertiré en quemada oh hay eneo gente hostia uno dice dos vamos a ver porque si podemos pillarle desprevenidos a ver ah no mi puta coño pero bueno pasa nada acaso esto fue boomer en algún momento y vamos a buscar en él cogemos dos harapos y el otro es aquí ni tan mal refugio seguro ya puedes recuperar salud y energía en el refugio vamos a buscar en el cadáver este y en este harapos tenemos bastante la verdad vale nos ha dicho que trajéramos agua a ver esto que es esto es agua vamos a cogerla y se vamos a dar a la señora eso es para el agua ahora podemos la emisora de radio que hay detrás del remachador apita apita tres veces una señal de socorro rápido debemos responder vale tenemos nueva misión y fabrica una saca recibe la llamada de radio uy vale no eso había que darle entra en la niebla y encuentra el aislamiento pero mira que ya sabes lo que ponía socorro asentamiento tiene problemas vale 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 es que esto va muy rápido la verdad va muy rápido tengo cosas importantes que hacer vale aquí ah mira pero esto no es nuestro asentamiento no ni tengo ni idea hay bastantes cosas por lo que veo pero será de la mujer a lo mejor nosotros de comida tenemos carne ni tan mal oye y aquí ah esto para cambiarnos ah cuando se puede que este sea nuestro asentamiento quiero suponer yo a ver hay que hacer una torreta ballesta y de lo que tenemos pues de momento vale pues si si puede que todo lo que hay allí sea nuestro vamos a investigar por aquí ay mira tenemos una bici esto si lo había visto yo la bicicleta wow pero es que nos pide vale mira la saca tenemos que fabricarla vale 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 me tendré que ir familiarizando un poco con todo esto sin espacio mierda vale vamos a guardarlo aquí gente vamos a ir dejando cositas vamos a dejarlo todo y nos vamos a llevar por ejemplo el diario vale y este arma y la comida vale porque de momento como no sabemos mucho de nada pues vamos a ir guardando las cosas que es que si no a ver aquí tablas ven es que nos dan bastantes cosas que a lo mejor para hacer la bici y tal pues vale dejamos más de esto esto aquí y esto aquí vale perfecto vale ¿cuánto tenía yo de vida? entra en la niebla asentamiento arrasado wow ¿y dónde está? ah bien tenemos aquí objetos tenemos una PDA que me supongo que es la que sale allí y luego desafíos obtener recompensa obtenida que le habíamos hecho algo que nos han dado alguna recompensa pero no nos sale nada bueno espérate ¿a qué es esto? coger estimulante militar links ¿esto qué es? a ver ¿qué nos han dado? ojo ni tan mal es un estimulante pues no sabemos lo que es ni idea lo voy a dejar ahí encima por si acaso sea ah tenemos el nivel 2 ni me había dado cuenta wow 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 y esto es para mirar lo que vamos a fabricar vale perfecto me entero un poquito la verdad un poquito sí que me estoy enterando vale vamos a ver por aquí esto ya lo miraremos ay mira que hay comida esto me supongo que será como las de ahí ir recogiendo todo lo que veamos por ahí vale y le vamos al asentamiento que estará por aquí vale no voy a hacer muy largo tampoco esto porque madre mía son muchas cosas imagínense yo no sé tendría que ir a ver mi primer vídeo de las de ahí la verdad no me acuerdo como era ah mira coger vale que guay en esto sí que está muy bien porque te dan cosas y se agradece a ver este es nuestro refugio vale y este es el asentamiento al que tenemos que ir vale son 15 de energía corriendo y vale sí vamos a darle que sí porque es que qué guapo me encanta este juego guau sí sí de momento me está encantando lo dicho eso que me gustaría estar más tiempo pero bueno he empezado tarde hoy porque hoy he querido hacer muchas cosas pero no se preocupen porque me pondré todos los días entre este y las de quiero subir ahora estamos en cuarentena varios vídeos al día vale vamos a ver vamos a ir aquí también así como en en hola buenas tardes qué tal está usted me sale algún zoom aquí pues no lo sé vamos a ir recogiendo cosas a ver mire bien a la carretilla wow un subido de nivel directamente a ver barril poco a poco wow estamos ya llenos pero bueno claro y qué le vamos a hacer todos no podemos llevárnoslo qué va no pasa nada no pasa nada es que no sé muy bien qué hace se quiebran zombies o qué wow claro lo ideal sería volver ¿no? a ver tenemos que dejarlo ahí hay un montón de cosas me encanta o sea me gusta la de es que no sé la variedad que hay no me dejan traer más wow que en serio qué triste misión completada nueva misión mata ¿qué dices? no, no, que me matan sí, sí, ya lo sé yo sé que tengo que matarlos pero hola no, no, no no estoy planeando no, no, que me deja la pistola tienen 200 de vida hola no, no primero vamos a ir vamos a hacerlo bien vamos a ir al refugio vamos a dejar las cosas no vamos a traer la pistola vamos a caminar el arma son tres saqueadores no me va a pasar igual que en el last day porque no me da la gana no me da la gana que me pase igual así que vamos a hacer las cosas bien tenemos suficiente energía como para volver vamos a vaciarnos la mochila nos llevamos solamente una pistola equipada recompensa por perseverancia abre la pDA para recorrer la recompensa pues no sé dónde está la pDA bueno, ahora voy espérate sí, hola ya lo sé ya lo sé que estás esperando por mí dejar todo vale, todo no lo puedo dejar está claro vamos a equiparnos esto y dejamos esta aquí vamos a guardar las cosas así a ver si me puedo traer algo más me gustaría hacer otra caja se puede mejorar pero ahora no lo tengo todo qué pena vale, no pasa nada lo dicho volvemos y ahora sí que los podemos matar creo yo no me he fijado el arma tiene rango 3 nivel 912 yo creo que sí vamos a fiarnos un poco ¿vale? y vamos a llevarnos más cosas que habían allí claro, ahora la misión es hola mata a los 3 tíos que te vienen a por ti vamos a morir lo saben, ¿verdad? vamos a morir y me va a dar un puto ataque ¿por qué? porque no lo entiendo de verdad o sea, vamos a ver te han atacado cuando te has acercado a una de las casas de asentamiento defiéndete bien claro, si no me hubiera acercado no me hubieran hecho nada pero es que me tenía que acercar digo yo no para eso estoy yendo al refugio para saber qué ha pasado al refugio no al asentamiento wow madre mía ahora con el chico qué chico señor, por favor ah, no, es un niño no eres ningún bandido, ¿verdad? soy Yul estaba escondido se me da genial esconderme llegaron en coche y ahora todos están muertos no me queda nadie ¿dónde vives? hay bandidos allá llame contigo puedo hacerte útil a ver nuevas misiones vuelve al refugio y te voy a armar automático vale, cariño mío pero espérate porque es que tengo que recoger cosas que me he dejado aquí en tu casa esto no esto sí lo vacié pero esto por ejemplo no Martín improvisado ¿qué dice? mira, vamos a cogerlo todo después de aquí podemos cogerlo todo después de aquí esto también cogerlo todo está cerrado el sótano ah, mira necesitamos ya ya me estaba sonando un poco a las de ahí vamos a cogerlo todo lo que podamos ay, la grabadora no nos deja llevarnos la vaya porquís el pozo que tendrá agua me supongo, ¿no? ala bueno, sabemos que tiene cositas aquí el señor este o sea que vamos vamos a más no poder hemos subido ya al nivel 4, ¿eh, gente? vale nos vamos mira, ¿te vienes conmigo o no te vienes conmigo? espérate pueden llevarnos sus cosas no las necesitarán pero no están aquí los cuerpos, ¿no? desaparecen cuando los mato sí no están los cuerpos pero no pasa nada vámonos no vale ay, vale que no me haya desaparecido ya se ha herido eso se quedó bloqueado vale pues vamos a volver a casa y vamos a crear una cajita yo creo que el tío habrá venido conmigo la verdad no tengo ni idea no lo sé fabricar una saca también tenemos que crearla vale está súper entretenido es que me está enganchando pero es que no tengo tiempo pero me está enganchando muchísimo y no quiero jugar ni un segundo con esa delante de cámaras porque no quiero que se pierda nada vale el tío este gilipollas me lo vino conmigo al final así está aquí espérate dejar todo lo que pueda y ahora vamos a mirar a ver cómo podemos crear la caja vale perfecto vale ay perdón quería abrir esto me pasa lo mismo también la cajita vale la construimos la podemos ver oiga ahí gracias mira todo lo que podemos construir qué mono la verdad me encanta a ver dejamos todo me hace el diario claro que por cierto el diario se puede mirar almacena la pda no vale nos ha dicho mírate la pda misiones diarias desafíos mira que bien eventos nada objetos la pda pero la me deja abrirla vale no se va a usar la pda mi tía bueno da igual dice que tengo sed a ver vamos a beber agua creo que la tengo aquí ya empezamos ya empezamos ya empezamos no sabiendo lo que tenemos espérate esto era el agua sí vamos a beber ah mira esto está vacío ¿no? ah esto es como lo otro vale perfecto tenemos que entrar entrar aquí Romy por favor y dejar la cantimplora mira que bien es que poco a poco ay por cierto aquí puedo ver como estoy ¿verdad? la sed y todo no sé dónde lo pondrá vale 23 de hambre y 40 vale bueno vamos a hablar con esta mujer a ver qué nos dice ¿cómo te llamas chaval? ¿quién no se ha atacado? soy Yul fueron los buitres no creía que existieran de verdad en los territorios puede ocurrir muchas cosas malas me sorprende que sigas con vida chaval y si te han seguido lo han hecho oye es eso los buitres están aquí enemigos en el refugio estoy todo enemigo en el refugio me cago en 10 joder qué tensión ¿sabes? voy a comer porque la por ella tenía hambre examina la antena rota guau 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 qué vale necesita 10 de esto espérate la saca me la pedirán por algo seguramente esto vale está aquí tengo que fabricar la saca también construir vale perfecto vamos a dejarlo aquí y hablamos con ella no puede arrasar en el asentamiento pero no tocaron al niño estaba escondido pues estaba ahí no puedes esconderte de ellos esos caníbales tienen el alfato de un perro parece que lo quieran vivo incluso se colgaron en el refugio no son esclavistas me pregunto para qué querrían al crío ¿por qué no lo hablamos luego? los buitres se han cargado la antena tenemos que arreglarla o estaremos incomunicados hay más cosas por hacer te he dejado la lista en la pizarra échale un vistazo mientras me ocupo del chaval misión completada habla con esta mujer ¿otra vez? vale fabrica una saca y mira las misiones en la pizarra vamos a fabricar la saca necesitamos ah ya está vale ha teñido inventario creación completada bien ah que bien me supongo que será con un bolsillo ahora tendré más sitio perfecto me gusta mucho esto vale pues nada gente lo dejamos por aquí porque si no se me va a hacer muy largo el vídeo espero que les haya gustado el primer capítulo del down o survival o zombie survival le vamos a llamar 2 survival ya está y espero que que le den un like enorme que me dejen en los comentarios si les está gustando esta serie la verdad gracias a todos los que me han recomendado este juego porque me ha gustado muchísimo o sea lo recomiendo muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo tanto de esta serie como en el update chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo